Yeah, what's up, estamos de vuelta, mi nombre es Freddy y estoy con mi hermano Ismael, sí o no, brother, ¿cómo estamos? Yeah, brother, desde lejos, aquí estamos nuevamente en Rap Junkies, cabros, y hoy vamos a reaccionar a una batalla espectacular, weón, que quedó la cagada en esta batalla, y estamos, aquí lo tienen, con el campeón de Red Bull 2022, Chile, Joker, qué grande, papá. Qué primicia, qué primicia, muchas gracias, hermano. Gracias a ustedes, hermanito, por la invitación, siempre un honor estar con los Junkies. Yeah, hermano, muchas gracias a ti por aceptar la invitación, brother, hoy vamos a ser amigos, los que vean esto, no olviden suscribirse, dejar su me gusta y todo, hoy vamos a reaccionar a una batalla con el protagonista, va a ser algo muy entretenido, vamos a ver este batallón, Rodamiento vs Joker, que se dio en Santiago el año pasado, esto está fresquito, pero fue una locura, así que bueno, sin mucho más que decir, let's go, hermano. Vámonos con el video. Esto es un gustito, ah, en octavo, esto podría haber sido una final, así que los que lo ven a todos apoyando al máximo. Pasa. CO2 dice ahí, esto pudo haber sido una final. Sí, ojo, eso es cierto, pudo haber sido la final. Vamos a ir pausando este video porque vamos a hacer preguntas. Seguro, seguro, seguro. Y si alguien no haya visto este video, vaya a verlo a Red Bull y después vuelve para acá, dale. Ya, 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 hagamos la primera pregunta, la primera pregunta, la previa, ¿cómo te sentías en ese momento, hermano? Uh, enérgico, hermano, enérgico. Creo que cuando uno va a Red Bull tiene que salir campeón antes y yo venía de perder con rodamiento dos fechas, una en FMDS, una en 420, y todavía cuando veo el video me vuelve como el uf, como esa gana de volver a Red Bull. Y nada, nada, veo el campeonato, me pasa lo mismo. Y siempre ha sido así en el Copolicán, en la de en final, Satanic Freestyle, y estas han sido las tres individuales que yo he ido y en las tres gané. Entonces, siempre cuando estoy ahí, hermano, como que se me aprende algo que no sé qué pasa, pero como que ese escenario así, no sé, hay algo que genera así. Eh, brother, Joker, ¿el emparejamiento cómo fue? ¿Se eligieron ustedes? Rodamiento me eligió. Ya, ¿tú pusiste el papelito? Yo salí primero, salí primero, por primera vez en la historia de Red Bull. Creo que había salido primero una vez también, pero porque había sido como campeón, ya que Teorema no se había presentado a esa nacional. Eh, ahí salí primero y al final quedé como por descarte con Hawker. Y después creo que salí último y quedé por descarte con Acertijo. Y ahora esta salí primero y esta no quedó por descarte y me eligió el rodamiento. Es primera vez que me elige a alguien, güey. Ya, oye, qué loco porque son amigos, ¿cierto? Sí, o sea, tampoco es que vayamos a la casa del otro. O sea, si también él rodaba a mi casa, no tengo problema. Pero son, hay fraternidad, hay camaradería. Claro, o sea, somos... Y aparte que tenían una, tuvieron una, ustedes tuvieron una batalla antes. Había, había como... Habían dos, dos batallas. La semifinal creo que fue con, que después tú vayaste con Basek en la final. Claro, claro, veníamos de una Red Bull ya que había sido la del año pasado. De hecho, en la batalla femenina se comentaba. Entonces él debería haber dicho, ya, voy a ir a hacer cagarte, güey. Me voy a vengar, es la venganza de robamiento. Me eligió y yo, lo que pensé en mi mente en ese momento, me eligió. Yo dije así como, ah, me elegí. Ah, vamos, pues si me elegiste. Claro, te voy a... Sí, yo dije, yo nunca me he ido en primera de Red Bull. En mi mente así. Y dije, oh, robamiento eligió. Como que lo pensé así como de afuera. Dije, oh, robamiento eligió a alguien que nunca se ha ido en primera de Red Bull. Y es lo que pensé en mi mente siempre. Como que eso me... Como que no pensé tanto en él. Pensé en mí, en como... Yo nunca he perdido en esta ronda, ¿entendí? Pero tú no lo hubieras elegido él, quizás. No, yo hubiese elegido al más fácil. Claro. Siempre hago lo mismo porque... Al menos en Red Bull siento que es un campeonato que en la final ya te requiere una energía enorme. Sí, sí, me acuerdo que en la entrevista que tuvimos nosotros contigo tú nos dijiste eso. Que tú elegiste a Lidzen, creo que fue en la... Sí. Por lo mismo, dijiste yo estoy debutando. Él también, claro. No era fácil porque al final fácil no... No hay ninguno. Pero yo soy debutante y no voy a ir a elegir asesino. Claro, no voy a elegir tampoco. O sea, si es que me toca, me toca, pero si... Pero no la voy a elegir tú. Claro, si es que fuera por elección, prefiero a alguien que esté en mi misma condición. Claro. Más que nada, como si yo llevo cinco internacionales, probablemente elija a alguien con cinco internacionales también. O tal vez elija el más débil para seguir pasando, ¿cachai? Si es normal, es competencia, ¿cachai? Y quizás el más débil te gana si ha sido el freestyle. Tal cual. Bueno, vamos a darle play y partir, pero esto va a ser así, porque vamos a ir ahí preguntando cosas que ocurren. ¿Cómo no suena el rodamiento? Ey, yo, ey, yo. Ey, yo, ey, yo, ey, yo. Ahí está. ¡Qué bonito! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Vamos, tenea! ¡Mano arriba! ¡Esa es más fuerte! Ah, mira, 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 pausa, pausa aquí. Y retrocédelo un poco. El Roda me hace cachipún. ¡Oh, cachai tu cara ahí, güey, mira! No, si no... ¡Cáchase ahí, güey, cachase, güey! Yo quería ganar, hermano. Voy a sacarte la creta. ¡Mano, quería puro ganar! Y el Roda me hace cachipún. Y yo hago piedras así, pero las hago aquí, ¿cachai? Como, así, en modo gorila igual, ¿cachai? Como que le hago aquí la piedra. Y el Roda como que me dice, y el cachipún. Yo le dije, piedra, partís tú, partís tú. Y mira, fíjate ahí, fíjate ahí lo que pasa. A ver, a ver. Ya, vamos a... Mira, mira, un poco... Mira, todos apoyando al máximo. Fíjate lo que pasa. Y ahí ya empieza caliente la batalla, ¿cachai? Aguanta, aguanta. Sí, 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 sí. Ya sé. Aquí viene. Para los micrófonos. ¡Capulicán! ¿Están ahí vigentes? ¿Suena o no suena el Roda Miento? ¡Ey, yo, ey, yo! ¡Ey, yo, ey, yo, ey, yo! ¡Comunicán! ¡Mano arriba! ¡Mano, tenea! Aún me da nervio ver esto. ¡Mano arriba! Mira ahí. ¡Esa es más fuerte! ¿Lo vi? Claro, claro. ¡Ajá, te dice! Sí, pues es como que sí. No se entendieron. Ahí no es aquí eso. Sí. ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Vamos! 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 Neta, había sacado un tema que se llamaba Cachipunes esa semana con acapella. ¡Oh! Ese estuvo cabrón, ¿no? Sí, sí, ese estuvo cabrón. ¡Oh! ¡Se empieza a ir a la mierda! ¡Cállate! ¡Yeah! ¡Esto es calidad! ¡Vamos a penar! ¡Dejamos contacto de verdad! ¡Oh! ¡Qué imputo! ¡Se me fue de contra mí en los minutos! ¡Arriba! ¡Mostrando la ranja! ¡Mostrando la ranja! Y igual el... Mira, 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 yo creo que... Hermano, mira, hay que decir una cosa. Que... Ya todos sabemos... Ya está la cagada, ya está la cagada. Pero ya sabemos el desenlace de esto. Pero... Creo que Rodamiento hizo lo que tenía que hacer. O sea, agarró la... Sí, sí. La playera, la rellera, la polera... Pero spoiler alert, spoiler alert. No hemos llegado a esa parte. No, pero sí. Todo el mundo ya lo sabe. O sea, él hizo lo que tenía que hacer, hermano. Sí. Bien jugado, bien jugado. Se la sacó ya. Listo. Te sacaste la playera, la polera. La recojo y te la tiro a la mierda. Y, hermano, hizo eso. Lo que pasa es que... Yo para mí... Tenía que hacer eso. Para mí, hasta ahí, en ese momento, en esos pocos segundos, yo dije, va a ganar rodamiento. Exacto. Yo no esperaba lo que... Sí, sí. No esperaba lo que iba a pasar. No esperaba esa hueá, weón. No esperaba. O sea... No, increíble, hermano. Yo igual pensé, ya, si no respondo a esta hueá, caqué. O sea, cagaba. Sí, perdí ahí, sí, perdí ahí. Lo bueno es que yo estaba aferrado al concepto todo el rato, weón. Sí, sí. Pero ahí iba a explotar el público y ahí a cagar. Sí. En ese sentido, como que yo podría haber tenido el público si es que... Si es que se daban cuenta como el... No, si no respondía la hueá, está... Está ahí muerto. Sí. Desahuciado. No, si salió todo perfecto, weón. Porque el guón te la hizo, como dice Freddy, te hizo el... O sea, ahí está... Y el culeo se salió. Genial. O sea, lo de rodamiento es genial, weón. Agarrarla... Porque quizás otro no lo hacía. Y dice, ¿crees que está en la playa? Y él... No, genial, crees que está en la playa. Qué hermano. Te la tiró a la mierda. O sea, y después lo que pasó fue, no, ya, qué onda, weón. Es como que... Vamos a continuar y después vamos a retroceder. Esto es que hay que repetirlo. No me importa loco. Vamos a volver un poco porque aquí ocurre... Viene esto por eso. Es el pic de la batalla. Yo creo que igual... Difícil sacarse la polera con micro igual. No, o sea, lo que hiciste fue... Fue osado, fue muy osado. Calzó, 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 calzó. Calzó, calzó. Esa jugada era normal, pero te imagináis, se me trababa la polera. No podía terminar, quedaba con el micro. Entendido, igual es... Sí, fue una jugada arriesgada, weón. Sí, era todo, nada, pues, weón. Sí, pues, sí. No, es que... Ahí, mira, justamente quiero decir algo con lo que... Hasta ahí. Porque hay una rima que tú le dices, Gil puto, y la weón... Y él te dice, hijo de la perra. Sí, pero andamos ahí. ¿Qué te dice eso? Porque lo vamos a retroceder y toda la weón... Pero es que, weón, esa weón te dice que los weones salieron a sacarse la cresta, weón. ¿Cachai? Igual dirás así, hijo de la perra. Y vos, Gil puto, y lo dicen así. ¿Cachai? Con cara, weón, de... Weón, soy Rocky, weón. Vamos a darle play y después vamos a retroceder el momento. ¡Tipo! ¡Tú quieres que lo mates! ¡Que me lo pesques! ¡Que me lo rebates! ¡Oye! ¿Te gusta esa? ¡A ti mediocre! ¡Ya casi que coxin pescate a combo al toque! ¡Yo me pesco a combo al toque! ¡Porque le tiro barrotes! ¡Yeah! Sí, ahí pudiste ver, carajo. ¡Taparidad! ¡Pero aguanta pelá! ¡Te quedamos con tanto de verdad! ¡Aaah! ¡Qué puto! ¡Qué puto! ¡Me fue de contra mí en los minutos! ¡Qué puto! ¡Porque yo le pongo jarros! ¡Sí! ¡No me importa el celo! ¡Me importan los cortados! Hermano, ahí era, güera, güera, hermano. Ahí a mí se me fue a las chuchas, ni mierda, weón. Cuando me saqué la weón. Y yo veo que está arrastrando la weón. Y le hago así, no me importa. ¡Oh, güera! Sí, ahí está ya zarpado. Hermano, yo después los vi. Cuando terminó la batalla, estaban hechos con los audífonos. Yo batallé sin audífonos toda la batalla después, pues, güera. Güeón, es que mira, mira, cachas la pura imagen, pues, güera. Ahí se te ve así, enajenado, pues, güera. Claro, lo bueno es... No, yo le iba a gritar a la banca, hermano, de repente, así. Y ni siquiera le gritaba algo, le gritaba así... Y todos estaban como... Sí, como que todo era una energía así... Sí, ¿ya habían batallado? ¿Habían batallado con rodamiento? Sí, por mano, me había ganado dos... Mira, por ejemplo, con el rojo siempre habíamos ganado. Ah, sí, pues, güera, sí, pues, la anterior, la anterior, sí. Y esa es la única. No, no, sí, él me ganó en la 4-20, también en la FMS. Yo me gané un par más. Yo me gané en la Red Bull donde está Dreyfkila de jurado, ¿cierto? No, en esa le gané yo en la semi. ¿Arobamiento? Sí. Ah, han tenido harto. Yo pensé que era solo la anterior de... Pero empezamos de a poco a tener como un clásico, ¿cachai? Sí, pues ya esto ya es un clásico. Sí, sí, igual se ha convertido de a poco en un clásico. Bueno, yo diría que sí, pero bueno... Yo creo que con el Teo igual es como el clásico, clásico mío, al menos. Por las finales de Red Bull, ¿cachai? Porque han sido dos. Pero con el Roda igual como que apareció un nuevo clásico, ¿cachai? Sí, pues bueno, si ahora... Bueno, ahora... Acertijo igual es un clásico mío. Ah, también. Si, pues en esa Red Bull que tú llegaste a la final, le ganaste como en la semi. Bueno, yo le gané una en semi y una en primera. Y en la primera perdí con base en la final. Y en la otra perdí con teorema en la final. No, pero aquí, bueno, aquí hasta lo que va de la batalla, hasta aquí, antes de ahora... Porque viene ya ahora el minuto pic de la weá. Que seguramente cuando uno ve el video en YouTube, ¿te parece eso? ¿Dónde está el pic? Es ese. No siquiera hemos llegado, pero hasta aquí... Momento más visto se llama eso. Ya están enajenados. Retrocéguela un poco de todas maneras. Ya, vamos a arrancar de acá. No me importa el celo, me importan los contactos. ¡Ahora sé que es de canalla! ¡Rota, viento! ¡Tiene la agalla! ¡Que se hagan la polera! ¡Ven que está en la playa! ¡Perdiste la polera y perdiste la batalla! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dijo de la perra! ¡Tiene la agalla! ¡Tiene la agalla! ¿Quién la zurda? ¡Obvio! ¡Claro! ¡En tu madre! ¡Mira, mira, sí! ¡Oh! 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 ¡Les doy la polera culia! ¡Ven que la polera culia! ¡Oh! ¡Les doy la polera culia! ¡Hermano! ¡Es que esta güe es la mejor güe! Con el contacto. Con el contacto disto. ¡Le iban a pegar pechazo a los cabros! ¡Mira güe! ¡Ven que el saldo un poquito! ¡Esas son las magias del...! ¡Mira! y yo le estaba gritando a todos los cabros mira, no tenía el niño concuerda todavía no la no la habías visto en una pantalla tan grande weón te juro que te juro que yo creo que lo vamos a retroceder tenemos que estamos analizando la batalla esto ya fue hace rato pero weón es que es una locura ¿cómo va a pasar? ¿cuáles son las probabilidades de que ocurra eso? ¿está ahí? ese yo weón tú ese weón que te tiró la polera es un crack yo lo conozco y le di una polera mía del Stock City de weón sí, ahí está o sea, ese weón es de hecho, conozco también de hace una semana conocí al que le cayó ya la polera culia cuando yo digo les doy la polera también conozco a ese y andaba con la polera porque fue el último que recibió la polera pero bueno argumentativamente porque igual esto del el ida y venida 4x4 8x8 eso, viste son igual argumentales son como tú le dices entonces ya o sea, tienes tiempo para pensar la respuesta más que las rimas y las técnicas es una weón argumentativa igual sea esa cuestión ¿para qué andamos? no, obvio y ahí es natural y yo creo que es lo correcto hacerlo ahí en la batalla en esos 10 segundos o sea, ya tampoco claro o sea, también te va a salir entre medio de unas cosas pero ahí estar planeando dentro de eso yo creo que es el margen que uno puede ocupar sí, yo creo que todos tienen rimas premeditadas de antes es lógico y obviamente imposible que no es imposible claro o repetidas que te salen que de repente dijiste ahí o sí pasa el problema ya es cuando se hace con esa intención y ahí es cuando cambia la cosa pero uno lo nota nota cuando a alguien se le sale ¿cachai? cuando está freestyleando y se le salió algo no sé se nota se nota claro bueno, pero este es el momento cúlmine de la batalla weón y claro fue o sea, es un o sea, que pase eso realmente fue impresionante hermano porque la primera vez que lo vi yo dije no puede ser y después incluso uno piensa ¿no será que estaba a ver imposible que esto haya estado arreglado? imposible por donde se lo hubiese imposible o sea y después es una locura weón Ismael o sea han habido otros casos donde el público interviene igual y ha salido al revés no le resulta como el MC quería ¿cierto? sí y resulta que acá sale todo perfecto o sea el brother te vio tú le hiciste el gesto no ahora aguántala él te la quería devolver si él hubiese sido un fan acérrimo de rodamiento no te hubiese salido salió todo perfecto había mucha gente que apoyaba rodamiento se alinearon los planetas claro yo creo que el free hermano cuando te la estáis viviendo cuando estáis viviendo free la gente también y como que yo creo que si están viendo que realmente lo estoy haciendo así no quieren detener el ritual ¿entendís? como que no quieren aguarlo ¿cachai? que está pasando algo así imagínate el bro hizo que cambiara todo igual yo pienso pienso ahora porque en ese momento no pero pienso ¿qué pasa si no me lo hubiese tirado? igual como estaba decía pero la recupero ah no la recuperé ahora al público me bajé y no sé algo digo no sé así no me pasaste en la bolera es que estáis detonados pásenme su contacto que lo voy a esperar afuera ¿será que tiene que ver con eso? con un tema de actitud porque el rodamiento igual está detonado pero vos estáis más detonado vos estáis más detonado yo creo que sí sí en ese momento era para cualquiera era una final era una acumulación de energía de años claro los dos queríamos ganar y los dos sabíamos que esa ronda estaba estaba decisiva pero ¿sabes qué pasa? ¿sabes qué pasa hermano? es que era imposible yo creo que todos los jurados te votaron para vos ¿cierto? ¿o no? porque yo creo que esa weá fue tres 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 y dos réplicas tres y dos réplicas así que igual fue como igual bien porque el rodamiento igual lo hizo bien y lo refleja pero yo igual siento que gané ¿cachai? entonces creo que está bien yo siento que por eso que es como más una lucha argumental entonces ¿quién le responde a quién? van a una y una y una y una y al final tú ¿qué hay con el el último? en estricto rigor yo estaba ocupando más del concepto y le la única que yo me salí del concepto fue la de la polera y ahí ya después la terminé con la del contacto de Instagram por lo menos como que la la cerré con el concepto al menos ¿cachai? pero fue una de todas mis rimas que no tuvo que ver con contacto si te fijas entonces yo dije contacto por ejemplo cuando el Roa me dice que sí kickboxing porque uno como al toque yo le digo hagamos contacto de verdad trato de meter la palabra ¿cachai? como porque con concepto ¿cachai? yo creo que eso me favoreció igual creo que eso fue muy importante hermano porque se notaba estaba Maritea estaba Blas con gente que sabe igual que no va a votar por votar ¿cachai? o está viendo que está llevando un concepto porque han estado ahí también saben que que es difícil estar concentrado sobre todo en las internacionales que piensa que yo estaba exaltadísimo la batalla se dio así porque a los chilenos nos gusta así pero tal vez en una Inter de Red Bull se necesita un poco más de mesura ¿cachai? entonces son cosas que uno aprende con el tiempo tal vez jugar en una regional así en una nacional en una Inter así son son experiencias sí no qué bacán totalmente ahora este momento el de la de la polera y todo esto de la playera yo siento que es de los mejores momentos que ha tenido Red Bull a nivel internacional sí en los últimos años es el momento que refleja una distinción de las demás ligas y torneos o sea ¿dónde más se va a dar esto si no es en Red Bull hermano? y que se haya dado es genial o sea la interacción con el público es perfecta perfecta o sea aquí tienes el verdadero ejemplo de de que el público está compenetrado y es un un evento donde la gente no está eh dormida o está viendo por ver o no aquí están participando y están ahí en el momento no creo que se repita algo así tan espontáneo porque aquí está la definición de espontaneidad en el freestyle como cuando asesino hace la del skate igual fue una cosa así exacto como cuando domina la calavera esa que es imposible porque no es redonda por todos lados es de esos momentos hermano pero hay una cuestión yo igual lo veo así para mí yo estaba viendo esta Red Bull y ahí fue un antes y un después siento que después agarró energía todos saltan queda la cagada vamos a repetir una vez más antes de terminar el video esa parte creo yo la de la polera porque que pasa eso de nuevo o sea para mí realmente hace mucho tiempo que no vibraba tanto con una batalla de freestyle sobre todo en Red Bull Chile o sea yo dije para mí la tengo ya en mi top de batallas de la historia de Red Bull Chile más que por el contenido hermano tiene que ver con la guay que pasó es que cómo va a pasar eso fue increíble entonces al final no hay que olvidar que esto es un show un espectáculo y entretenimiento hermano y esa weá fue como a weón a mí me hicieron me hicieron volver a querer ver más weón cachai fue como mierda echaba de menos eso porque cuando tú ya viste se va desgastando pasa mucho tiempo viste tantas batallas sí cachai el contenido es repetitivo muy 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 o sea improvisado la improvisación ahí mismo vamos repitamos la parte hermano de la polera solamente cuando te la devuelven porque obviamente ahí es el momento peak de la batalla y cómo explota la weá o sea sacáis la polera compran toque porque le tiro barrotes esta es calidad pero vas a pelar tengamos contacto de verdad ahí me encanta en la banca no me importa el celo me importa los contactos ahí te habías hecho pico ahí te habías destruido compañero perdí la batalla certero perdí la polera pero la recupero oye cuéntale aparte que el tú el loco de que te iba a devolver la polera tú le hiciste un gesto el loco como que la agarra yo lo veo hermano lo veo así en la tarima y el loco era un loco bueno lo vi como con cara con cara de bueno este weón me va a ayudar este weón es bueno así como que y el weón me levanta la polera más encima y como que me hace así como te la devuelvo como que yo sentí mucho en el momento que el loco no quería que yo estuviera sin polera en el escenario batallando como que el loco sintió como se lo están haciendo cagar así y como como que yo le dije le hice así como el loco ya toma yo como espérate así le hice espera y tiré el doble tempo y ahí está claro yo en verdad no me di cuenta hermano de hecho yo no me di cuenta de nada de lo que pasó cuando llegué a la casa iba en el uber con mi polola veo veo así páginas de freestyle y cacho la weón que pasó porque para mí fue muy normal fue como no sé como como ya fui a la weá a la nacional hice eso pero que lo pude haber hecho en un pub cacho lo pude haber hecho en una plaza he hecho cosas conche su madre sucedió ahí en las cámaras ese loco ese loco como que eso no lo razoné o sea y como que en el momento a mí me gustaba el trofeo eso más que recordar los momentos como que yo ya veía mi trofeo o sea este es el momento de tu del evento del evento de tus cinturones para mi opinión yo voy a dar mi opinión el momento del evento y la mejor batalla del evento es para mí la mejor batalla del evento la foto tiene la mejor batalla del evento la foto es el brazo de Joker en el aire y la polera no todavía en el brazo sino que ahí o sea el que hace ese dibujo es un genio un genio un genio el que hace ese dibujo así como y otro genio oye el amigo que devolvió la polera si ese weón ve este video hermano tú eres bueno eres una buena persona es que ese loco también el destino lo puso en tu camino weón porque un 0,0001% de tu victoria de tu campeonato ese loco puso un granito de arena weón hermano un saludo hablo después de la de la final y todo y igual lo atribuyo a Dios hermano yo estaba súper conectado con con hacer las cosas bien más que nada ¿cachai? obviamente en mi camino yo en mis voladas ¿cachai? pero en síntesis hacer las cosas bien hacer el bien para el mundo ¿cachai? estaba en esa full o sea ahora todavía estoy pero siento que ahí estaba súper concentrado y prolijo en eso más que en entrenar más que en cualquier wea estaba o sea así entrenando físico rapeando para entretenerme ¿cachai? pero estaba concentrado en hacer el bien y creo que eso fue lo como que lo que me dio la energía ¿cachai? como que uno igual puede estar conectado con cosas fuertes ¿cachai? a lograr la buba y una piensa que yo no la quería ganar este año no la quería ganar el año pasado quería ganar 13 años por mano o sea se ve el hambre sí por mano y quiero seguir ganando la quiero ser bicampeón quiero ser este año quiero ser bicampeón creo que el único el único que lo ha hecho seguido es Pepe Grillo y me encantaría seguir sus pasos me encantaría ser otro otro campeón seguido bicampeón yo sé que la gente quiere va a querer a Nitro va a querer al menor va a querer al Teo es normal porque los los brothers son súper súper buenos entonces no no se lo reprocho y yo sé que la única opción que tengo para ser bicampeón es llegar tan filoso que no tengan posibilidad de votar por mi contrincante aunque sea el nombre más grande de todo y ese es mi camino ya no estoy en FMS no estoy en en la liga entonces tengo que concentrarme en BDM en Red Bull en algunas batallas escritas que vengan ¿cachai? pero quiero ser bicampeón lo anhelo creo que es un regalo para el niño que lo soñó ¿cachai? para el niño que me dijo a mí ser campeón ya lo cumplimos pero después de cumplirlo sentí que tenía la meta ahora quiero ser bicampeón y representar bien en la internacional ¿cachai? y y habrá mucha gente que no le guste pero por eso la única opción que me queda es llegar tan filoso que que no puedan votar por mi contrincante ¿estendí? sí y va a haber gente que no le va a gustar aprovechar tu condición de campeón puta yo creo que en Red Bull históricamente eso no es una condición favorable no pero tú tú pará porque esta batalla igual tiene mucho que ver con eso con la actitud exacto con cómo llegaste tan enajenado así zarpado así como te voy a te voy a hacer picos y como yo voy a campeonar ¿cachai? como porque insisto el estaba convencido el ida y vuelta es así ¿sabéis que no no estaba convencido hoy día voy a ser el campeón también lo tomaba con humildad si pierdo voy a ser campeón ¿entendís? pensaba voy a ser campeón de Red Bull no sé si hoy día pero voy a hacerlo y hoy día hay una oportunidad iba ahí y si perdía puta tenía mi discurso para decirles que ahora igual voy a ser bicampeón yo voy a ser bicampeón de Chile vamos y vamos y vamos para allá vamos por vos ¿cuánto es la Red Bull este año? creo que en noviembre noviembre bueno siempre es como fin de año claro yo voy a estar en un par de internacionales si todo se da entonces creo que ahí voy a tener que pulirme traer traer al tiro títulos para Chile que han pasado meses yo fui a enero a Bolivia y necesito traer más títulos si es lo que lo que quiero traer más títulos para Chile también que crezca que seamos el país con más títulos aunque no sean Red Bull gigante vamos para allá y ganamos los títulos igual lo que sea lo que sea y más encima vamos a campeonatos donde claro no son tal vez un magno evento pero si están los magno MC están los campeones están los mejores ¿entiendes? los mismos que están en las finales internacionales están ahí y entonces nivel hay solamente que la gente no ve eso ¿cachai? pero estamos ahí querriéndole y queremos ganar estoy enfocado y sabéis que tranquilo igual como que esto me dio un un descanso imagínate yo ya llevaba creo que años sin estar en mi casa una semana mañana se cumple una semana de que estoy en mi casa por fin imagínate necesitaba un descanso así que hasta un cario hermano así le he hecho hormigas toda la weá me dediqué otra weá un rato ¿cachai? a despejarme y creo que eso me dio hambre algo distinto que está haciendo estar con nosotros hermano que grande nosotros este canal nació de las batallas escritas no más del freestyle y nos pasamos del freestyle y pasamos las batallas sagrado y vamos a ir viendo las batallas si voy a ver ahora lo que viene básicamente es como rodamiento intentó porque sabemos que pierde salir de ese de ese punchline highmaker room shaker que rompió toda la weá porque de ahí salir de ahí es muy difícil es una profundidad es casi un knockout ya era difícil salir de de lo que había hecho rodamiento y ahora y este one es un combo breaker es como una llave es como es como quedar con la barra casi en cero y sobrevivir si si estaba conectado estaba conectado anda ahí endemoniado ese día anda ahí endemoniado a full vamos a continuar entonces analicemos igual bien porque sabemos obviamente el resultado y todo pero veamos bien como responde el rodado quedó la mansa cagada tirando las batallas y todo eso es lo que me gusta igual de esta batalla sea que haya ganado fue hermoso fue hermoso así como que se armó todo lo que estamos hablando es una historia como de los paqueros de los estes y fue una batalla que armamos con el rodas y creo que eso es lo bacán que todo están sonriendo que locura que locura que locura que locura bueno un octavo de final está feliz porque Red Bull lo contrató porque con Red Bull dinero ganó Hipócrita Mabro agradece que el contacto te lo di yo no me dio cuenta que este novato yo con Red Bull ya estaba hace rato estamos en el caos haciendo 4x4 y los payasos no son bienvenidos dentro del teatro no son bienvenidos pero desde el chico yo soy el payaso buenas barras trapecio barras oh 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 un culpador no 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 bueno bueno salía bueno salía hueón barras yo soy la roja barras me llegó otra y esa la tengo en la casa hueón y es de Crusty el payaso que locura o sea es una locura está todo barras es una barra toda fue una barra ese día pero no les pasa ahora que estamos viendo la batalla viste como que ya es como que ya está cerrada pase lo que pasa o sea Roda tendría que hacer si es como que vaya perdiendo 3-0 en fútbol una hueá así es que lo que pasa es que el Roda está golpeado está golpeando pero no es body bag no no es body bag es body bag Rodamiento hizo un batallón Rodamiento no va no va para body bag todavía Rodamiento hizo un batallón lo hizo genial hizo genial pero es que este weón lo hizo le respondió si todo pero si sin Rodamiento esta batalla no se hubiese podido dar no Rodamiento level god level god Rodamiento una muralla hermano es brígido obviamente por muy estúpido que sea lo que lo que haya dicho pero me refiero a lo que dije antes él recogió la la polera y la lanzó hermano quizá habían otros que no hacían eso hasta un momento Rodamiento iba ganando la batalla cuando le dice la playa perdiste la polera perdiste la batalla y la tira ahí está es claro ahí te iba a ganar ese punchline que te puso fue como un gancho al hígado que como que fue así pero logré sacármelo y te lo sacaste de qué manera esa fue la wea fue un buen momento lo bueno es que estaban felices todos escucha ese silencio bueno hay mucho que analizar porque uno se queda con solamente esa parte maleteando barras mira mira ahí le para le para la batalla ah no el negro fue el negro mira la respuesta es buenísimo tebucano estaba mucho antes me voy a México compadre no me toquí cuidado si no te chingo la madre arriba ahora este es mi broda es el tebucano porque te buco la adora y se hizo conocido por la secta violadora rodamiento 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 también andaba abrigio ese día si los dos por eso se dio lo que se dio porque rodamiento también andaba aguático no se vio no la veía hace tiempo lo de la polera se vio impresionante lo de la polera es impresionante pero el rodamiento igual dio batalla dio batalla hasta el último si no fuera lo de la polera da para pensar esa rima esa parte es la que finalmente ya por un tema de como explota la batalla y todo no se puede soslayar tienes que ahí weón no sé por eso te digo es como que yo siento que por un tema de sensación Roda vendá tu momento pero lamentablemente no no estuvo 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 un choque de trenes eso fue yo lo sentí así pero ahí Joker tú sentías ya gané la batalla ¿tenías dudas? es que ¿van a votar por mí? o sea yo decía no 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 yo decía estoy estoy perdiendo o sea no sé no no perdiendo pero estoy no perdiendo realmente pero siempre es que había jugado voleibol hace poco con unos locos y los locos eran argentinos la mia historia hermano es que todo está conectado todo está conectado ya dale dale y los locos voleibol íbamos ganando como no sé 10-2 yo les digo estamos dados estamos listos y dicen no no vos pensás que vamos perdiendo me dicen yo me entero cagón pensé en mi mente pensando en que vamos ganando estamos listos no yo pienso que voy a ir perdiendo no más para darle así como si vas a ir perdiendo buena 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 filosofía buena filosofía a ese nivel cualquier cualquier descuido es como en la UFC hermano sí pues lo que hablamos antes al alto nivel cualquier descuido las peleas son brígidas o sea un error y fuiste lo mismo que dice nuestro brother joker hermano que batallón esta que pelea esta se va a recordar por mucho tiempo esta batalla aquí parece que ya aquí termina vamos a ver la votación del jurado que la sabemos pero no le empieza a decir al público réplica empiezan a decir yo no es que está es que lo que pasa es que la otra la anterior la gente quería ver más por eso la batalla anterior por eso yo les decía no si está bien que se va a caer la batalla pero no 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 por eso por eso que Red Bull o sea es a la vena hermano pero hermoso lo que pasó realmente o sea Red Bull permite que el formato permite que pase esta huevo que sea tan porque es una batalla condensada en FMS son batallas de media hora pero acá es como ya tienen cuánto dura 6 minutos háganse cagar bueno el público quería réplica pero porque quería más show yo estaba yo estaba esa época yo igual yo igual hubiera querido réplica sí de mapu por show pero muy bien ganado sí está bien muy bien ganado y lo de rodamiento también super lativo para la gente que no sabe de batalla igual debe ser un detalle importante para que vean esto se sacan la chucha y después se abrazan siempre sale la persona diciendo eso rodamiento un crack no se le ha dado no se le ha dado pero se le va a dar se le va a dar y bueno que no se le ha dado es campeón internacional de combate freestyle sí de vera entonces igual claro no si es máquina es máquina es máquina para que se dé un batallón así tiene que ser potente de los dos lados porque si no es fácil gana y la gente tiene que estar ahí todo tiene que confabularse o sea no solamente los batalleros la gente aquí la gente fue un rol un rol colectiva exactamente son una serie de factores que tienen que a mí me ha pasado siempre en el copo público hermano la primera vez que yo fui fue con con Asker entonces han visto esa batalla probablemente probablemente sí en cuál en qué año en la de final del dos mil diecinueve esa la ganaste tú la final esa igual la gente estaba toda cuando yo le digo el que no salta es Paco después de eso empiezo con el salte esto es rap real entonces con la vieja confiable es que ya había dicho el que no salta es Paco estaban todos saltando y se vino a la mente claro ya y más encima la dije en la final copyright copyright no yo creo que tiene cariño así que no hay problema hola sí es que también tiene eso de que llega a la gente no ese ha hecho ha hecho rimas que pasan a la historia hay algunas que son como parte de la cultura del freestyle esa una de de ellas la del este y uno solo y eso nunca va a cambiar también basura basura esa también pasó a la sí pues es igual histórica para que el niñito gane esa creo que es de código no se la tiran a código para que el niñito gane cuando hay muchas muchas veces como que pasan a la historia y después las reciclan claro claro después como es de uso libre de uso libre oye bueno hagan pista vamos a dejar el video hasta acá que grande que grande más que una aquí analizamos la batalla en sí cada momento pero sobre todo el pic que es cuando ocurre el tema de la polera o playera una locura realmente algo que difícilmente se vea de nuevo y lo mejor es que fue hermoso porque fue todo así irreproducible y si sucede de nuevo es una copia hermano y pasó aquí en Chile en Red Bull en octavos de final de una final nacional del año 2022 eh sí brothers y se va a seguir viendo y se va a seguir viendo sí los que los que antes de despedirnos no olviden dejar su me gusta suscribirse al canal creo que un frío ¿no? antes un frío vamos a decir japon joker free the joker dale vamos para cerrar casi la reacción con el beat el canal el beat el canal yo le voy yo le voy ahí sí no 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 póngame otro vídeo póngame otro otro a ver y ese es igual estaba bueno de la anterior de la anterior joker yeah yeah ese suele 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 oh yeah joker la van a poner en venta tú sabes el timpano revienta cuando yo queda el micrófono siempre se lo inyecta llega la tarde mamá niga y le grita pucho gente mano arriba de la gente soltando mi ofensa yo suelto mierda cuando la vida está cerca a veces suelto cosas que te alegran porque soy cercano a la gente que no está tan cerca y que de chico andaba saltando la cerca manito siempre de chiquito dándole el corte micro el corte al micro por eso tengo un soporte alterno el gobierno de chiquito no me ha dado tanto solo yo con mi canto de niño hago rap en piño por eso es que soy bendito para todos los escritos que tienen sobre escribillo brillo por luz propia yo nunca soy una copia ni tampoco me vasofian cuando camino pasillos por eso yo lo delimito así me sale cuidadito que yo estoy volando con vocales llegando para manglares para junglas de junglares por eso es que tengo garras y las barras de jaguares nadie me puede parar si es que yo camino en la calle yo quiero llegar a red bull para el bicampeonato pero sé que hay que trabajar mucho hay que ser sensato así que vamos como un cacique joker en la casa de los rap junkies muchas gracias gente y nos estamos viendo hasta la próxima y mael hermano que gran reacción hicimos hoy día yo que es pulento muchas gracias hermano cabros si nos despedimos nos olviden ahí suscribirse todo vamos a dejar la red de joker linkar ahí para que lo vayan a seguir en youtube tiene un canal de youtube youtube joker patina chau 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 chau